El señor Marcelo Jacome Velázquez, teniente político de la parroquia de Aluasí, realiza constantes operativos de control y reuniones con dirigentes barriales, con el objetivo de socializar el tema seguridad, prevenir la venta de licor a menores de edad y en días no permitidos. Aquí me da control en pasos, en vellas, pasos y vellas, para los diferentes lugares, en las tiendas y en las salidas, conjuntamente con un pesado de la parroquia. La parroquia de nuestros estados que siguen contando, por ejemplo, en la parroquia, en la parroquia, un movimiento, en el cual el día de agro, principalmente en la atención, está muy bien. No está muy bien, no está muy bien, no está muy bien, no está muy bien. El señor Marcelo Jacome Velázquez, en el cual, en la parroquia, en el cual, en la parroquia, en el cual, en el cual, en el cual, en la parroquia, en la asociación de la punta de aguas, en el que estuvieron, por ejemplo, en la charla de gente que abajo, en la mosquera, en la barroquia. El señor Marcelo Jacome Velázquez, en el cual, en el cual, en la secundaria, en el cual, cuando, en la parroquia, en lasproquías, en lazoquistasucrantes, a estar nulínate en todo. A meditar más, a no ser br Gone, la solar parte de corrida en lavar. también crecieron los mejores ojos, también los señores, todos los ojos. Y el acuerdo se quedó de pie. Cuando Cristiana te visitó las churras dentro del departamento y el barbóntico, según la situación actual, el que pasa a la partida, la segunda quien se va. Creo que hay que bajar un acuerdo de acuerdo con el proyecto, con las aguas comunitarias, como también los controles, en sitios estratégicos, para el mayor seguridad de comunicarnos. Y ahí están los preciosos. En este momento, en particular, primero, en la sesión, más bajo como esta, realmente, con un tanto. Y ahora, desde aquí también, a partir de este momento, me apuesto en el tiempo. Pero en este momento, en este momento, en lo que se va a liar un poco, me apuesto al tiempo. Y eso es una hora de acercitarlo, pero, en particular, vamos a su parte, con un poquito con las otras que empanen y con una situación que esta parte, ya vas a dar una corta, pero la gente tiene que estar en ningún caso. Y, respecto a todo el político, me sentí igualmente, junto a una secundaria policial, me he empezado a juntar a los que estamos continuando. Y una estrategia para que no se comparten a los estudiantes de menores, con un chaval que se volvió en el chacón de salud y a todo, que lo pudo, que lo conocía en un municipio, que lo tomo así, que lo buscate y vamos a la actividad. Entonces, con que tú puedas, con que la participación de esta luna, que estaba poniendo con su situación.